¿Qué creen que vamos a hacer con todo este tablerío y que esta canasta? Dice Valdez que yo quiero poner a la casa puro petate, muy bien, que para no olvidarse del rancho. Esta casa tiene que tener un toque rústico y un toque como en el rancho, pues. Así que vamos a poner todas estas tablas. Déjenme les enseño una grandota que se ve así de lejos. Ya casi va dando forma la casa, bueno, ahí está la chivené. Así que ahorita se va a quedar. Bueno, pues seguro Valdez va a pegar el grito en el cielo que dice que para... No, cuando vieron que agarré todas las tablas dijo, ¿para qué tanto tablerío? Bien, esta tabla tiene hasta como piedra, pero que según que todo, para que haga match. Entonces vamos a poner una pared con todas estas maderas. No, hay de todas, de todo estilo, para que cuando me falte una para picar, nomás la descuelvo. No, pero no creo, esas no van a ser para picar, esas nada más van a ser de decoración. Esta, esta, no, ya está pesadísima, no, se le cae una pata, se la maja, pues. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Vamos a agarrar el taladro y ahorita eso es lo que le va a dar todo el que puma a la cocina. ¿Por qué no quieren poner tanto cuadro? Es algo diferente, pues. Que andan midiendo las mujeres que le van a poner ahí, que donde haya madera. Esto va a ser lo que le va a dar el toque a la cocina, pues. Yo le encargué estos escritorios chiquitos a mis guachitos, uno cada uno. Aquí le vamos a decorar bien bonito. Entonces, pues aquí, vean. Está bien curiosito porque aquí pueden poner sus cositas, lápices y todo, y así los cierran. Y ahorita vamos a abrir sus sillas a ver qué tal están. Uy, nosotros no acabamos, picamos allá, picamos aquí. Así que vamos a ver a ver qué tal están. Y aquí tienen su silla, mi chamaquito, que también le faltó algo. Es la cosa que nomás no completamos. Según que este mueble va a ser para poner todos los legos que tienen estos chamaquitos, porque tienen muchos. Bueno, ya estamos poniendo el mueble. Pero, miren, no les ayudo, pero cómo las estoy haciendo reír, ¿a poco no? Ya estamos instalando el mueble. Nos va a quedar Free Rocks. Ve, si quitas el reír y te atiende mejor que yo. Ah, nadie. Ahí están todos, no te quejes. Y como bien sabrosos. Soy la que está dirigiendo la obra, pues. Ustedes también. Ay, Diosito, Sandra. Mira qué vlogera tengo. Ay, no. Pero van a ver qué comidas o no vamos a aventar al ratito. Ya nos va quedando bien bonito. No se rían. No, es que uno tiene que poner el ojo ahí, nomás decirles aquí y allá. Se piensa que lo más difícil es dar las ideas. Y ya era mi papá. Si no es enchilame una. Joder, ¿verdad? Le compramos una pelota. Es un sillón de fútbol para que se siente. Pues, este es su cuarto de mi chamaquito. Para los que querían verlo. Vean, ahí está. Estos chamaquitos son buenos para armar los legos. Les encantan. Tienen todavía como tres, unas cuatro cajas hay que armar. Así que, pues, yo pienso que sí vamos a poner unas, unas, este, repiezas allá. Y, pues, ya nos vamos a poner la tele. Pues, ya este es el cuarto de mi huachito. Vean, los dos tienen su virgencita. Esos son sus cajoncitos. Pues, él no quiere tanta cosa. Le falta un silloncito aquí. Que lo ordenamos, pero no nos gustó y lo regresamos. Pues, ya nada más vamos a poner su tele. Quedamos en que las sillas no hacen match tan bonitas, pero no, estos chambacos los van a dejar como carrera. No sé, siento que no. Siento que vamos a agarrar otras, se las vamos a regresar. Otra vez, porque ya llegó el que le pone el perero. Hola, ¿cómo está? No, sí se va a ver bonita. Le tenía miedo a don este, Valdez, aquí al tablerío. Pero, Valdez, ¿no te está gustando? ¿Cómo? ¿Por qué a todo le pones perro, Valdez? A ver, las tablas, ¿no? Y así quedó mi colgandijo de tablas. No, dijo Valdez que no, que no se miraba bien, que quién sabe qué. Pero, vean, falta una que va a decir, my name. A mí me gustó. Como que en vez de poner un cuadro ahí, Valdez creía que pusiera un cuadro, pero le dije que no. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? O sea, como que tengo maderita aquí, madera para acá. Entonces, como que me gustó.